En este mensaje, vamos a continuar explorando cómo las leyes del universo se manifiestan en diferentes dimensiones, centrándonos en la ley de unidad en esta ocasión. Es posible que muchos de ustedes hayan notado las diferencias en los comportamientos entre la tercera y la quinta dimensión. Esta percepción ocurre de manera natural ya que aquellos cuya conciencia ha avanzado a la quinta dimensión entienden la ley de unidad de una manera completamente distinta. Significa que han trascendido las restricciones y límites de la tercera dimensión y abrazan no sólo su galaxia, sino todo el universo. Las almas que han resucitado son testigos de este fenómeno, a medida que experimentan la manifestación de la quinta dimensión en sus vidas. Este proceso es gradual y se desarrolla paso a paso. En general, aquellos que han emprendido el camino del crecimiento espiritual comienzan experimentando la unidad con los elementos naturales, los animales y aquellos que los rodean. A medida que avanzan, su comprensión de la ley de unidad se expande al ganar una perspectiva mucho más amplia sobre el universo y la diversidad de vida bajo el sol, incluyendo a sus hermanos y hermanas galácticos. Por supuesto, esto sólo es posible si uno cree y siente en lo más profundo de su corazón y alma que la realidad del todo es verdadera y no simplemente una fantasía invisible e indemostrable de la mente tridimensional. De esta manera, la vibración multinivel de la esencia de la ley de unidad se manifiesta en diferentes formas en la cosmovisión de un individuo, abarcando desde la familia y comunidad hasta escalas más amplias como lo global y el universo. En la cuarta dimensión, donde muchos de ustedes se encuentran en este momento, se presentan ciertas cuestiones intermedias entre las circunstancias de la tercera y quinta dimensión. Esto se debe a la actual estratificación basada en vibraciones entre los habitantes de la Tierra, resultado de que algunos experimentan la unidad con aquellos que están profundamente dormidos. Además, algunos abarcan de manera amplia la ley de unidad, no sólo comprendiendo la Tierra, sino también la galaxia y el universo en su totalidad. Sin embargo, hay quienes aún no sienten esta unidad debido a que permanecen en la dualidad de la tercera dimensión, lo que les impide reconocerla en sí mismos. En este segundo grupo, que sigue anclado en la tercera dimensión, la ley de unidad se manifiesta de manera limitada, confinada a los límites de familia, patria y la Tierra en general. Con el tiempo, este grupo comienza a experimentar la unidad con aquellos que han optado por permanecer en la tercera dimensión. Se vuelven conscientes de la estratificación que se está produciendo debido a las diferentes vibraciones, resultado de las elecciones individuales de los habitantes de la Tierra. La estratificación social se origina por las frecuencias en conflicto entre ambos grupos. Sin embargo, estas diferencias se ajustan a las leyes de la atracción y del libre albedrío, ya que operan en función de las elecciones que cada uno ha hecho. En otras palabras, en el mismo espacio de realidad coexisten energías que proporcionan comodidad y satisfacen las necesidades del alma individual. Así, en la Tierra se ha formado una situación única en la que dos realidades paralelas se entrelazan ocasionalmente, permitiendo a todos vivir de acuerdo con su propia interpretación de la ley de unidad.